El pecado te lleva a ti a vivir lo que no es necesario que tú tengas que vivir Por medio del pecado, por medio de la desobediencia, por medio de que no nos sometemos a la palabra ni a la voluntad de Dios Eso nos lleva que a consecuencias de que donde hay maldición, donde hay muerte, donde hay estancamiento Y donde hay muchas cosas más que nos sacan, es más la palabra en Romanos dice Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios Y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, amén Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios sobre nosotros Vuelve a decirle al que está allá a tu lado, tú no eres el juguete del diablo Lo vas a mirar